Celebremos la llegada de lo que está por venir En la estrella que nos guía está allá arriba por ti El niño está en su posada y sabemos cuál es su fin Feliz Navidad de Han, o sea que Navidad feliz Celebremos la llegada de lo que está por venir En la estrella que nos guía está allá arriba por ti El niño está en su posada y sabemos cuál es su fin Feliz Navidad de Han, o sea que Navidad feliz Todo lo que necesito lo obtengo de tu bondad Ese camino que sigo está escrito en tu verdad Que los sueños se cumplan y se hagan realidad El regalo de tu majestad 25 de diciembre, la aparición del hombre Se hizo la imagen de Dios en forma de carne Comiendo de la misma, bebiendo de su sangre Llegada del Mesías, espero que la celebres Reúnete con familia, amigos y los de siempre Hagamos del mundo algo diferente Que el regalo que Dios nos dio no sea en vano Celebremos nuestra salvación como buenos hermanos Y si hay amor No hay nada mejor Y si todo lo que tengo que decirte Es que compartas conmigo este mensaje Y es que antes de que pienses en irte Reza y ama por los que vieron la muerte Celebremos la llegada de lo que está por venir La estrella que nos guía está allá arriba por ti El niño está en su posada y sabemos cuál es su fin Feliz Navidad de Han, o sea que Navidad feliz Celebremos la llegada de lo que está por venir La estrella que nos guía está allá arriba por ti El niño está en su posada y sabemos cuál es su fin Feliz Navidad de Han, o sea que Navidad feliz Suena a la 축a de vivir O sea que no te展 внимó apavora por ti Veran swim